¿Qué es lo que nosotros buscábamos con Sueños de Agua Azul? Lo que nosotros buscábamos con Sueños de Agua Azul es que viviéramos la experiencia de conocer un territorio como este. Un territorio donde encontramos un pie de monte muy importante, encontramos una gran llanura, encontramos un elemento fuerte a nivel nacional que es la relación que tenemos con el agua. El departamento de Casanare es uno de los pocos departamentos que más afluentes tiene, que hay más nacimientos por lo que nos cobija un poco todo lo que son los cerros de Boyacá. Cuéntanos un poco de qué visitar en el Bolívar. Pues Bolívar es el complemento de la ciudad de Cartagena, el ancla del turismo de Colombia es Cartagena y a partir de Cartagena tenemos toda la oferta en el departamento de Bolívar, cultural, ecoturística, de aventura. Tenemos municipios como San Jacinto con sus artesanías, tenemos Mompós con su belleza arquitectónica, con su turismo religioso y con el festival de Yat de Mompós. Tenemos a Santa Catalina con el volcán de Totumo, pero además con sus playas y su historia. Y tenemos por supuesto la belleza de la naturaleza de las ciénagas de San Juan con su parque en los colorados. ¿Por qué los colombianos no se pueden perder visitar Cartagena? Cartagena es Colombia, es la vitrina turística de todo el país, es una ciudad llena de historia, llena de aventura y con el complemento de todos los municipios de Bolívar se convierte en el destino perfecto para tener todo lo que necesita un turista. Aquí en el stand van a poder ver que tenemos un montón de destinos argentinos participando. Ahí está Ushuaia, El Calafate, Bariloche, la provincia de Mendoza, Iguazú, Buenos Aires. Ellos están todos aquí participando, mostrando su oferta turística específica. Y también tenemos una gran variedad de operadores privados que ellos están presentando el día de hoy unas propuestas especiales para el mundial, en el marco del mundial, para que todos los colombianos y la gente de la región que se acerque a Argentina puedan pasar por Argentina y visitarnos en los días entre partido y partido, para poder disfrutar de promociones y de paquetes cortos entre cada partido. También van a ver que tenemos aquí, como ven en las gráficas de la nueva campaña, lo que intentamos contar en Argentina es no nosotros mostrarle a Argentina, sino que los turistas sean los que cuenten cómo vivir en Argentina. La campaña se centra en Argentina por ti. Entonces está todo centrado en experiencias, son turistas reales que cuentan su experiencia en todos los destinos argentinos y de esa manera vamos a comunicarlo con más de 200 experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!